Y mi comadre acá, número 3 O sea, ¿ninguna les gustó? Esta A ver tú, pásate pa'ca Conste que le hicimos la oportunidad, esta Esta Hoy es nuestro primer actor, el señor Rafa Máñez, ¿qué opinan ustedes? Yo, yo me quedo con las 3 Ah, perdón, perdón, perdón Con las 4 Hola, ya estamos negociando Y usted no cuenta, ¿qué? Oiga, señor Rafael ¿Qué tal si me la llevo por ahí a dar una vueltecita? Sí, sí, pero antes de que se la lleve, Rafa La leche corta, la leche corta Rafa, antes de que te la lleve, vamos a dar el premio a la primera Ganadoras, por favor, si me hace un favor, regalarle a ella Son dos boletos para ir a Six Flags A la ganadora La chica de aquí, en azul Esta de aquí, esa es la que ganó Un boletito para ir a Six Flags Para que se sancolotee, todo por allá No, dale dos Es que era un boleto para la ganadora Un par de boletos para la ganadora Pero ellas tienen premio de, le vamos a dar un consolador Digo, un premio de consolación Premio de, antes de que te veas tomar la fotografía Gracias por participar, pasen por su regalo, por favor Allá regalarle, primer lugar, selfie Y el aplauso de todas para estas chicas Y para nuestro actor invitado de Telemundo El señor Rafael Amaya, el señor de los cielos Oye, muchísimas gracias a Rafa Amaya Que va a estar comprendiendo con todo el público Gracias a Telemundo Atlanta Ahí lo saben en el 17 Ana María Canseco, ahora de un nuevo día Va a venir a acompañarnos Querido Rafa La está tomando fotos Él es muy amable con la gente Venga hasta allá para que lo apague Es que si no como Andele, está difícil, hágale, hágale Rafa, algo que le quieras decir a tu público de Atlanta Que no pueden faltar los frijoles en la casa Nunca Nada Hay que ser buenos con las mujeres Hay que apapacharlas Darles muchos, muchos besitos Y muchos abrazos Y las mujeres son para amarlas Y para quererlas